Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi party de marquesina. Se acica a la etapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra combina, asesina, me domina, alguien en carro, motor, agil y mocina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Máquitos son los mejores, los que mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para la cata de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que te pagan sus motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todo lo que quiere es que ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja un bien porque A ella le gusta la gozolía Dame más gasolina A ella le encanta la gozolía Dame más gasolina A ella le gusta la gozolía Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Es que me voy yo contigo Morena, porque ven, morena, porque venimos a pariciar y no pa' dormir Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mi Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Vamos, vamos, dale, morena, remolcarme en la arena Que la rumba está buena y contigo Es que me vuelves loco Y sin idea Hasta que salga el sol bailemos Y es que me vuelves loco Es que me voy yo Y la rumba está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Pues bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la ronda esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Chris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y todas mis latinoamericanas Tú sabes, los MVP, los MVP For the world Tuodinámico Acércate a mí Un poquito Me quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, bailando, que Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, bailando, que Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Amiga, se le marca el toque de victoria Se le marca el toque de victoria Demonía Demonía Te mata a tu colonia Quiere nacerte una ceremonia Quiero nacerte una ceremonia Quiero nacerte una ceremonia El duoda en historia Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, tú eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica Electrónica Reggaetón acrónica Bailando la toque y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. Bailando la toque y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. A ti es de mami, morena a ti te encanta la rumba, nene zumba. Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo, nene zumba. Toma y el front de tumba, en las noches coman, llego su compadre, el que le va a darle rayo, déleme el tai, yo solo vine a decirle que con usted ya no va, y cuando lo quieres. Acércate a mi, un poquito, quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito. Bailando la toque y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando la toque y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Oye, no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel, hambre y sueño es lo que usted tiene, acuérdese de eso. Ambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño. Pal mundo. Viste, te pusiste triste, viste, que te pusiste triste. Pal mundo, for the world. ¡Bienvenidos! Se dice que se te ha visto por la calle vagando. ¡Viene Chile! Llorando por un pobre que no vale un centavo. ¡Pobre diablo! ¡Y llora por un pobre diablo! ¡Chile! 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 ¡Pobre diablo! ¡Se dice que se te ha visto por la calle vagando! ¡Llorando por un pobre que no vale un centavo! ¡Pobre diablo! ¡Y llora por un pobre diablo! ¡Eso! ¡Díselo! Que no te valorizo nunca. ¡Que solo te hizo llorar! ¡Pero no amas! Que no te valorizo cuando con besos te hechizo. ¡Yo solo te utilizo y hasta te embarazó! ¡Pierro de Chile! ¡Pobre diablo! ¡Eso! 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 Oye, oye! ¡Mira lo que diga. ¡Weapa! ¡Oye, allá atrás gritando ¡Weapa! Y todos los latinos gritando WAPA Moricua, Morena, Dominicano, Colombiano Moricua, Morena, Dominicano, Colombiano, Colombiano This is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Get, get, toma reggaeton You see a Nori kick, my story, my story, I always kick, get, get When I boom shorty, I slap culo, and it's the get Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen What, una nalgada en el culo, ella grita What, you see a boy, he got a rap for his own That beat for Hondo, San Juan, by a bone Soy el campo, Santiago, Tabaco, y Ron Allá en Puerto Rico con Bacardi y Ron And this is all that, you can tell Spanky on it The remix to the remix, we Yankee on it Esto es un Ofongo, un Chimmy con Nori on it Un Reggaeton con the star and Big metal on it !! forever!!! quotidiana rojo gold feed chavales uh now chavales chavales ti mi chavales chavales Hey, to mi latino se lo bloque ahora y stand up, maña mi canto con mi nariz ahora en demo, muévese boom 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 mami no piel a tiempo, who's this, da, y, and it's the first time that's ever been done, because there's never been, a rapper do a reggaeton album and he a veteran, padrino, while laying a casino, no matter your race, because today you're latino, hey, to mi latino se lo bloque ahora y stand up, maña mi canto con mi nariz ahora en demo, muévese boom 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 mami no piel a tiempo, who's this, da, y, oh, 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 oh oh, oh, oh güerías, bólicua, morena, dominicano, somnambiano bólicua, morena, cubano, mexicanoO ven a ver lo que tengo yo para ti, ya siento que sin ti no puedo vivir, mami Mami, 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 hey, hey, hey Oye, me canto, mira a todo el mundo, me grita, yo le canto Mira, saludo, ya me hermano, le mando, mando Mami, hey, 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 hey Oh, 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 oh Dominicano, colombiano, hola, mi canto Mami, hey, 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 hey Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Sienta la presión Valle más, valle más, valle más, valle más Y la banda sola como grande mueve la cola La dentista y la abuela con rola Ni sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco cuando se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando al sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del derrobo Sientan la presión En su viaje Dejala No me arras fuego Delala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Delolala Lo de ella es playa y arena Se existe cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Salió el sur Que causen ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del derrobo Sientan la presión PANDIBURG 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 Respect To all the Jamaica crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Planetum Studio Julia 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 Judits Y don 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 Tú sabes King of Kings Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que caos en ellos, sus cuerpos, esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Sinta la presión Salud 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 El número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of King Sing Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale toca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale toca a la mujer, pero ella me levantó Bebé, ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar al mismo cielo Te quise maquiar a las estrellas Bándole Lo nuestro lechaste por suyo Por el piso mando Que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llamaré poca mujer Que ella me levantó Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llamaré poca mujer Que ella me levantó Pero ella me levantó Que ella me levantó Llora, nena, llora, llora Ríjeme más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar al mismo cielo Fuera mi ruido, ma Te quise maquiar a las estrellas Bándole Lo nuestro lechaste por suyo Por el piso, ma Que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llamaré, llora, llora Que pago Ahora vacilo yo Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste Goodbye Gocho Gocho Don, don El pibí Dale Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bote el dale, dale Dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale ¡Hosped, dale! La máquina pa' pillar de una esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote el te lo pilla No le vas a dar ni coquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bote el dale Dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale No le vas a dar ni coquilla No le vas a ir haciendo Dale, dale, trae, entra Que te para y va Aunque te ve malo el tiempo Sabes, no es Navidad Ni noche buena Pero ya se está apareciendo Se la está comiendo El que no vino se está perdiendo En la discoteca Un jagueo intenso En una cápsula de humo que no es incienso En la barra Los hombros se están meciendo Números de teléfonos corriendo Tienen bien atentos a los chamacos Mientras bailan en el centro Esa chamaca que se echó pa' acá Nada más por cómo lo está moviendo Con la verdad Es humanidad casi freeza Ella es una diabla ardiendo Es llave ya, es llave ya Tiro la mía, N-O-P-A subiendo Flu con acento Es lo que estoy oyendo Lo que tú mismo estás repitiendo Y advirtiendo Échate pa' acá, que este party va Aunque te vea malo el tiempo Dale, llégale papá Con tu chamaca Y amigas en los asientos Dale, cae tu tra Que este party va Aunque te vea malo el tiempo Sabes, no es Navidad Ni noche buena Pero ya se está apareciendo Hasta que cante el gallo Y nos falta un rayo Por la misma mitad El party va Este, 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 este Este party va Party va Party va Y va, y va, y va, y va Para, pa, pa, pa Casando voy En que busque estoy De una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy Nadie cambia a quien soy Vivo, viviré y moriré peleando Voy castando y muero peleando Voy castando y muero peleando Voy castando y muero peleando Que bailen los moliantes Y vamos a mojarlo que vinimos al grano Y vamos a mojarlo que vinimos al grano Y van a mojarlo envision Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al garete, no soy mal acostumbrado Tu cuerpo justo al mío siempre ha caramelao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Te acuerdas cuando estabas en aquel cuarto Cuando te decía mami, ámelo brincando En la cama duro, duro te estaba azotando Algo de mi cuerpo a ti estaba penetrando Un secreto de mi ojo, tú estabas hablando De lo que te hacía a ti te estaba gustando Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al garete, no soy mal acostumbrao Tu cuerpo justo al mío siempre acaramelao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Yo, 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 Nicky Jam, yo Majestic Ya tú sabes cómo va, Iván Joy No es ningún soy Tranquilo Él mira Tú sabes cómo matamos Zini Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Seguimos hasta abajo Dicky Jam, yo Dicky Jam, yo Seguimos hasta abajo Dicky Jam, yo Agua Quilateo Pebreo Maleateo Bailoteo Quilateo Pebreo Maleateo Bailoteo Bailoteo Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo mi corazón Necesito medicina Necesito medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me des Un electro shop Ey, ey De tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me des Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que te vuelvas Uno ve que estoy sufriendo Que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Hey Ya le alivia mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tu no ves que por tu amor Yo me muero más Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin versos Sin ti no ilumina La estrella en mi universo Mis inovitales Más disminuyéndome Por favor Ven aquí Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Ven aquí rápido 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 ¡Gracias! Dominicans, Boricuas, heads up, on your feet, everybody, no hay pa' nadie pa' Y me fue con los bachateros, aventura nasty, end the fight Hey, hey, yo, yo, dos locos prohibiendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que ella es víctima en la confusión Oye, mi pana lucha por amor No, no me aconsegue ser tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes que ella es víctima en esta confusión Mi esposa y yo, somos felices dos almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos, ay no, no, no A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes que ella es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No, no me aconsegue ser tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes que ella es víctima en esta confusión Deja que la república se sienta La aventura Eliel Dejo a mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No me estoy creyendo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Me entienden Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo por la tentación Perdón Adiós 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 Mami Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a conquistar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti yo no confío Yo creo que pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo di todo a la grande río Come back to me Dicen sorry Si tú no estás conmigo mami I am lonely Donde estamos en la camita baby We are burning Te lo hago toda la noche también In the morning Ok Tú dices que no siento amor Venga y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby teme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname Perdóname Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname 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 Vamos a dar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad Quiero sin temor que tú nunca me vayas a pegar Yo te amo, tú me amas y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amar Dice alguna vez, sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez, sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé, no te quiero perder No me quiero perder No me quiero perder Al igual que tú me siento mal No sé lo que yo quería, no igual que tú, sin tu más ¡Factoría! ¡Ready! ¡Deseis de mi mamá! ¡Factoría! Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Quizás te habrá el oído como ya él no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admité tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te habrá el oído como ya él no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admité tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpea Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y sin pensarlo que acoso Suelta, y tu perfume Y tú perfume combinao con el viento Suelta, y tu perfume combinao con el viento Y sin pensar no me acosa, el momento se goza, te rosa toda una diosa. Tiempo de rosa, chelicienta, mata con la vestimenta, echa pimienta y se vicinienta. Presenta, usa las herramientas y enseguida me tienta como un vaso de menta. Chacón. Tienes un cuerpo de tan húmedo que todo hombre desearía tocar. Y seguís sin movimiento, y tu perfume combina con el viento, que rico huele. Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo, ese momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Francúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo, maquillado con su cartera nunca pierde el paso. Jamás ha perdido un caso, dame un abrazo baron, llame el otro brazo. ¡Cualquier! Acaba, prendaste como lava, y sin pensar no ser mi esclava. Dame un besito con pava, que sepa hueleaba. Ella no frega ni lava, pero bailando lo acaba. Oye chulide. Tienes un cuerpo de tan húmedo, con todo hombre desearía tocar. Y seguís sin movimiento, y tu perfume combina con el viento, que rico huele. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo, ese momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. No es necesario decir que nosotros nacimos con talento, ellas nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes, y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Ya está! ¡Ya está! Sí, sí, sí. Dale, mambo, son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien, pero ya me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devora y si no tienes esperguencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ella a la vista, para ser ticera Una mensurista, que se es maliciosa, yo que la trate como una diosa me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea, si ya no estamos con otra mujer mega arpea Presea, dale, presea, que papo solo viste mucha india de arpea Presea, dale, presea, no dejes pa mañana, no debes que te lo llevo Presea, dale, presea, dale, presea, ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero ya es tarde, pero ya es tarde Lo que paso, paso, entre tú y yo 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 Presea, dale, presea, si ya no estamos con otra mujer mega arpea Presea, dale, presea, que papo solo viste mucha india de la aldea Presea, dale, presea, no dejes pa mañana, no debes que te lo llevo Presea, dale, presea, ahora estás celosa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú pones en todos lados y me presea Si tienes dueño, man, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que paso, paso, entre tú y yo 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 Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud perfecta a la mala marea Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know, es que se venden, entiendes Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde Favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir no es dar, sino pedir Buscando tu beneficio podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que Santo era San Pedro Y nego a su maestro Santo era San Pedro Y nego a su maestro Oh yeah Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Party all night to the break the dawn So keep me dancin', dancin', all night, all night Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Don't wanna party all night to the break the dawn So keep me dancin', dancin', all night, all night Reggaetoni, palajoni Still don't nothin' move but the money Tone touchy, this guy and the homie And his body, la-di-da-di Ay, me lao, bien activao Esto es lo que vale, check it, check it out Dale, dale, mami, let it out El flow está peligroso, ten cuidado Te lo juro, que lo tuyo Ahora vamos a meterle bien duro Dale, underground pa' to'l mundo Mr. Capico, you know how we do Te estoy velando, lo que me odian sigue tirando Yo sigo gozando, improvisando Con todas las mujeres gritando Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Wanna party all night to the break the dawn So keep me dancin', dancin', all night, all night Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Wanna party all night to the break the dawn So keep me dancin', dancin', all night, all night Don't get confused, me and Tony comin' with the hot shit Marihuana bookie gon' cop it And if you lost it, ain't no worries But if you talk shit, mano, do the best, the fury Soy a tipo que tú conoces Lo te mando a la quera y te deja flores Pa' los viejos y menores No te vulga bravo, te enseño dolores Yeah, that's how we flippin' and we makin' the cheddar Me on the beat, it's like two people comin' together Inhilated, wood traded Glad that we made it, we're unbated But we'll always be hated We can't unmute it in a minute, they don't see the logic We feel like smokin', so we make believe it to the chronic Ashes to ashes, dust to dust Me and Tony flippin' as a must Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Wanna party all night till the break the dawn So keep me dancin' dancin' all night All night, all night Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Wanna party all night till the break the dawn So keep me dancin' dancin' all night, all night All night, all night Hey DJ, just play that song Y dame un poquito de reggaeton Hey, DJ, just play that song Wanna party all night till the break the dawn So keep me dancin' dancin' all night , all night awwwwww Música Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me nena Chequea como se me nena Chequea como se me nena Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche andaba perdida Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me nena Chequea como se me nena Chequea como se me nena Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se me nena Y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de la mujer piónica Su fuente de energía cautiva a mis sensores Chequea como se me nena Chequea como se me nena Tic, 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 tic Siempre voy a vivir ahí, no mire para mi galaxia.